La brisa La brisa y yo Sentimos el pesar de tu liviano amor Que así te fuiste Te fuiste sin tener por qué causar tanto dolor Fue nuestra dulce canción Rosa del pensil De un jardín de ensueño sutil Voz que en la noche murió Aún esperamos que vuelva de nuevo a sonar La brisa La brisa y yo 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 Gracias por ver el video.